ROLA, ROLA, ROLA Yo quiero un fuerte ruido para Marwa yena ¿Qué onda? ¿Se quieren parar? ¿Yo se quieren parar? ¡Se pueden parar! ¿No? ¿Sí? No quiero que quieran Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir Vamos Vamos ¡Gracias! Míos hablan con los hechos, nombre de bota entre tus pechos Dame bota, ama mis joyeros, quieres que me deje como un cuevo Si te quieres beber, vamos para tú, a las siete y media estoy gustando food Trajo dos champagnes pa' cremur, como no es que andarme si me lo haces Si me lo haces, hasta culona que me lo haces ¡Fuerte Ruido! Con ustedes, Alieta San